Salve pues estamos grabando en vivo por aquí de los temas románticos que tenemos para ustedes Si ama no logro olvidarte compadre, suelta la compa Che Perón Dame una oportunidad, esta vez te lo soplico Sé que yo te hice llorar y ahora estoy arrepentido No olvidemos el ayer y vivamos el presente Sabes que no te he olvidado y borrado de la mente No logro olvidarte con otros besos No logro arrancarte de mi pensamiento No logro olvidarte a pesar y del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Y soñaba con olvidarte Con otros años yo besé y no logro olvidarte No logro olvidarte No logro olvidarte Arrancarte de mi pensamiento No logro olvidarte A pesar y del tiempo A pesar y del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Siempre estabas tú en mí Y soñaba con olvidarte Con otros labios Con otros labios yo besé Y no logro olvidarte ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!